Un nuevo directo de Skyblock de Hypixel Un momentito gente, que estamos en directo, vale, esto lo estáis viendo en Youtube, vale, seguramente Ya lo estáis viendo, es el episodio de 3 Y bueno, si queréis seguirme Lo haré de cuando en directo, vale Y si queréis seguirme en Twitch, pues ya sabéis que tenéis el link en la descripción Todos los días hago directo a las 8 De la tarde, ya me estoy viendo ahora mismo Y tenemos calidades, es impresionante Entonces vamos a dar la cañita que me habéis recomendado Hacer según que cosas en Skyblock para avanzar Un poquito más, ¿no? Porque es tan grande Pero es que te pierdes a tope Voy a ponerle a por todas las redes sociales Y nos vamos ¡Oh! ¿Por qué, tío? Gracias por el surtito, su crono Madre mía Ya tienes un botón de puto, cabrón Vale Pues nos vamos para el señor Jair Píxel Y un momentito que ponga música Ahí está No, no Póngase esto No estás viendo que no No estás viendo que no Para así No estás viendo No Vale Vámonos Vale Vámonos a Skyblock Ya sabéis que esto Hay también la IP Por si quieres entrar ahí a jugar a muerte En el este, ¿vale? En el... En la descripción Madre mía, el retraso Vale, vamos a la isla a dejar cositas, por favor Y a hablar con nuestro compañero Que tiene storage full Y vamos a dejar de todo aquí, ¿eh? Y nos vamos Vale, me habéis recomendado ir a la mina Sobre todo el señor Jair Subcron, muchas gracias por todos esos... Todos esos consejitos Te amo muy fuerte desde aquí Que me estás escuchando en directo ¿Vas a jugar con subs? Sí, si queréis jugar conmigo Podéis jugar Yo era de la misma aljaba A la mina, ¿eh? O sea que si queréis acompañarme Venid conmigo Compañeros Claro Podéis jugar conmigo No vais a poder jugar conmigo Estáis jugando en directo Podéis jugar conmigo Es un servidor público Vale, vamos a guardar todo esto Todo esto de aquí Y me voy Con el piquete Así como voy A la mina A la mina de oro Que me habéis recomendado ir para allá Entonces vamos a ataque Sí, adelante, únense Todos los que sabéis Creo que hace falta Ser... Madre mía ¿Estáis agregando? ¿Aceptar? Ven aquí compañeros Que eres my friend forever Tengo solo 10 de pasta Pero voy a guardar la pasta que tengo La poca pasta que tengo Porque soy un desgracío Y no quiero perderla, ¿vale? Tenemos toda esta mierda de armadura Pero bueno Es lo que hay Vamos a depositar todos nuestros Efectivos A ver Más coherencia de defensa No está mal, tío Me han invitado a una party Click aquí Vale, vamos a compartir Con el señor Subcronos Vale, me he dicho que me bugueo Por la espada, tío Me he dicho que me bugueo Por la espada Aunque no tenga De esto Es el escudo, eh Que sale de vez en cuando Aunque no tenga encantamientos De vez en cuando se me buguea la espada, tío Vale, vámonos a la mina, eh Esto me encanta porque va cambiando De vez en cuando La mina de esta Está por aquí atrás, ¿no? Si está por aquí atrás Vale, vámonos Usted es la patata No tengo el PC Pero, compañero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? Vámonos Joder, no os creáis Y todo Es que me parto, eh Vale, vámonos a la A la mina, compañero Estoy Por si se quiere venir conmigo Estoy en el lobby ¿Dónde está el lobby? No sé dónde Esos de los lobbies Opciones Collectors Keep Pixel Game No sé cómo se viene el lobby Creo que No sé dónde se viene el lobby Si me lo puedes decir Hay muchos lobbies, ¿vale? Para que no esté todo el mundo aquí Pelotonado Porque está jugando Ola de Cristo aquí Y no sé exactamente En qué lobby estoy, eh Hub Selector Aquí está, ¿no? Vale Lleno No sé dónde estoy Vale Voy al Hub 2, ¿vale? Para que... Para que... Estoy en el Hub 2 Número 2 Pero si queréis venir conmigo Madre mía Entonces, ¿qué le digo? Uh, follow Aquí está ¡Eso! Creo que eres mi lobby Tiene 200 de vida El cabrón Yo tengo 104 Por ser un desgraciado Y se nota que el juego Es muy nuevo, ¿no? Está en beta Sí, lo acaban de sacar Mígalo con la estrellita Está ¡Uuuh! Está viendo aquí ¡Ojo! Me da igual de defensa, eh ¡Ojo! Permanente Haze 2 Como una Como una Como una de estas O si lo sé No le compro esto Me ha regalado un set De puta madre, eh Que me da igual de defensa Que esto, eh ¡Ojo! Y me da Haze 2, eh Teniéndolo entero Prisa minera 2, chaval Se te va la pinza, tío Es el... Es el... Madre mía Te quiero muy fuerte ¿Sabes cuánto te quiero? Compañero ¿Puedo vender esto? Pero voy a venderlo Hasta de irme Madre mía ¿Tú sabes cuánto te quiero? Lo suba esto, tío A ver si alguien me lo compra No es subastar, tío En vez de venderlo Yo que sé A ver Eh... Créate adduction Vale Vale Esto Starbit Vale No sé por cuál Starbit Mil coins No, tío Vale Vamos a empezar por 100 Tío A ver si me lo compra alguien Vale Yo don't have Enough coins To Afford this ¿Cómo? Vale Entonces si yo lo busco Lowest Estará en mi pechote Por aquí, ¿no? No lo sé, tío No sé cómo funciona esto Me han tratado de dar algo más LOL Incrementa Vale, no tengo arco Pero ya se lo pongo Muchas gracias, tío En serio, eh Ojo Muchas gracias, eh Madre mía Aquí está Ah, aquí es por donde Madre mía Va por 2.000, chaval Oh, 64, tío Gracias Madre mía No tengo nada de esto Y me está dando aquí un montón de cosas, eh Vale Option for item Vale Duración 12 horas Vale, sí, duración 12 horas Starting bits Vale Create a conduction Ah, para crearlo necesito Eso Vale Para crearlo necesito pasta Vale, vale, vale Pues vamos a esperar Me ha dado una antorcha Vamos a esperar a tener un poco La otra, o sea, la otra mano Vale, muchas gracias Me ha dado una antorcha, compañero Max, ¿qué tal? Viene el directo Venga, vamos a la mina A minear como un loco Bueno, a minear no El carbón me la suba Vamos a ir a la mina de oro Eh, que me lo ha recomendado hasta el caballero Y vamos a ir a la mina de oro A muerte Es lo que nos depare, eh Porque ha dicho que bajando a la mina Está la cosa OP Que te cagas O sea, que nos vamos, eh No sé por dónde es, eh A ver si no guía el señor subcronos Pero creo que le da igual Que al final llegas Bajando Oh, es por aquí Oh, mira, qué bien Oh, pues la primera vez que me entero Que es por aquí Vamos Hasta luego, primo Hola, Max ¿Qué tal? Durates Vale, habla con Lace Miner Mina, oro Iron Y Coal Y visita El Iron and Goldfarger Hola Ojo Vale Sígueme A ver, espérate Espérate, loco Que tengo que hablar con esta gente Segundo, eh Segundo, compañero No estás pocas nervioso A ver A ver Si juego que este es el mejor forjador ¿No? Que el otro Ojo Oye, oye, oye Bueno, está mal, eh De momento no voy a comprarle un pico Porque parece que te dan uno gratis Más adelante, eh Pero de momento vamos a hablar con todos estos A ver Habla con el Lace Miner Lace Miner No sé dónde está el Lace Miner Está adentro, ¿verdad? Sí, vamos a ir para adentro Vámonos Subcrono no sabe Subcrono nos guía Ahora mismo Tenemos un Serpa De puta madre Aquí está el Lace Miner ¿Qué tal? Me encantan las skins Topangurras, tío Las skins estas, eh Hola Vale En cuenta de Lace Miner Pickaxe Tenemos que encontrar un Un pico Por aquí es el pico Venga Vamos Por aquí habrá bichos ¡Oh! Míralo Madre mía Con Haze 2 Se te va la pinza Chaval, hola Con Haze 2 Estoy picando una mierda de pico Y voy a tope rápido, eh Vamos a abrir el pico Que no es tan gratis aquí No tenemos daño Porque ya prácticamente No sé que da un poco igual Vale Nos va guiando, eh Ojo Ojo, nos va guiando Le puedo pegar, eh No me conviene pegarle Quizá, ¿no? Que me parte el alma Venga, vámonos Yo te sigo, compañero Madre mía, chaval Aquí te ponen morado Mirad, ¿no? Nuestro amigo Gleb, hola Aquí te ponen morado, chaval ¡Ojo! Vale Es melting touch ¡Oh, oh, oh! Que te lo cocina Sí, sí, sí Te da los lingotes Puedes cogerlo otra vez Aprovecha el bug Vale El carbón no funciona Pero, a ver Míralo Que te lo da cocinado ¿Qué es esto, tío? Que te lo da cocinado Pero esto está roto, eh Me da otra antorcha Te lo da cocinado, tío Pero esto está rotísimo, eh Oye, oye Vale Vamos a entregar la misión Y ahora vamos a entregar A las siguientes, eh A ver qué tal Oye, eso está rotísimo, ¿no? Está rotísimo esto O sea, ya te lo voy diciendo yo Voy con Haze 2 Es que se te va la pinza, tío Voy con Haze 2 Mira cómo mina esto, chaval O sea Hay distintos tipos de De sets Y supongo que unos te rentan más Pillártelos Dependiendo de lo que vayas a hacer Como este, por ejemplo Que es para minar Este quizás no es para combate O sea, te protege igual Que un arma de diamante Ojo Pero Pero no sé, tío Te estás rentando Voy a subir un nivelito esto Que estoy a punto de subir Y nos vamos, eh Ahí está Vale, vámonos, compañeros Voy a entregar a la misión Y ahora intentamos ir a otras minas, eh Ojo Madre mía Está rotísimo esto, eh La hora del plátano Me lo usan un poco Venga, queréis el día del plátano Yo lo pongo el día del plátano Porque soy posado Segundo Como os gusta el día del plátano Oye Tío, que es que me busco Una regulación de música Que me gusta Van Y YouTube ve la chapa, tío ¿Por qué, tío? ¿Por qué me odias de esa forma, YouTube? Vale, vámonos Para hablar con el chat de Barty Es, eh Vale O sea, es chat Channel Vale, channels T Ah, ¿ya? Ah, no, es simplemente Así Ah, 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 ah Y así me molestas a las demás personas Vale, vale, vale Vale, tío, vale Bueno, por esto Tienes que aprender la mina, eh Si no te pierdes más rápido Que todas las cosas Ya me he perdido ¿Dónde es, compañero? No lo sé Ah, ¿por ahí? Sí, es muy bueno Oh, el pico es buenísimo Cocinando minerales, eh Ya vengo, patecito Sí, dame uno Yo quiero Joder, a tanto hablar de mate, tío Este, este Tengo ganas de probarlo yo también, eh Es una vergüenza Ah, ya está Vale, perfecto Tenemos a Ojo, eh Ojo Me ha dado un pico nuevo Lol Me lo has dado tú, compañero Ni me he fijado, eh Shield touch Eficiencia 5 Oh, tío Pero es mejor El smelting touch, ¿no? Fui yo Ah, vale Ojo Shield touch Es para luego quizá Picarlo con fortuna Luego es mejor Picarlo con shield touch, ¿no? Hombre, si lo quieres ya Es mejor Es mejor el este Vale Vale Pues Uy, moneditas Vale, pues Vamos a seguir bajando, tío Así conseguimos el nivel este Vamos a ver Míralo Te da con Claro Te lo da Te lo da con shield touch, tío Dios Que lo pico instantáneo Se te va la pinta, claro Tengo eficiencia Eficiencia 5 Más Haze 2 Lo pico instantáneo, eh Madre mía Del amor hermoso Bendito Qué gusto da esto Por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura, tío? Se te va A ver Deep Cavern ¿Estás tú seguro Subcronos? ¿Sí? ¿Estás tú? Sí Vamos Ah, necesito nivel 5 Vale Pues espérate Vamos a conseguir nivel 5 Que esto no pilla en nada Además con este pedazo de pico Este señor Madre mía El hierro no lo pico De forma instantánea Porque es hierro, vale Tarda más en picarlo Pero prácticamente Y esto da bien Para luego Yo qué sé En este caso no El hierro Pero si es diamántico O sea, así Te conviene guardártelo con shield touch Para luego picarlo con Con fortuna Cuando tengas un pico decente De fortuna, ¿no? Buah, tío Está rotísimo, tío Está rotísimo el pico, eh Pero muy fuerte Voy a subir al nivel 5 Y nos vamos a la siguiente zona Que me ha dicho Está rotísima, eh Temas diamantes Esmeraldas Pero hay enemigos, eh Nos van a partir el culillo A ver qué tal, eh A ver, vamos A ver si os gusta No sé si os gustará Que haga directos y tal De vez cuando Yo creo que sí está bien Traer un directo Porque como esta serie Pues hay que meterle horas No está mal avanzar En un directo y tal Vale Yo creo que no está nada mal, eh Vale, estamos casi Al nivel máximo, eh Está tirando la caña Sus cronos Es una indirecta Lo de tirarme de la caña Es una indirecta Ya tenemos nivel 5 Vale Ya tenemos Vale Ya me dan acceso Y tenemos el objetivo De ir a las A las deep caverns Voy a ir con espadas en mano Porque me dan miedo Compañeros Vámonos Tenemos 600 Tenemos 600 De 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 oro Y no me gustaría perderlos Pero vamos a perder Porque aquí hay putos bichos Ya verás tú Hablando conmigo Madre mía ¿No será este Omega El que tenía atrás? Espérate Que me está dando un lazo Que te cagas ¿Omega? Sé que estás por ahí Omega Estaba por ahí Vale Habla con el Lead Operator Vamos a ver Dónde está el Lead Operator Vale Vale Una zona descubierta ¿Qué estamos cogiendo? Ah Uno que está minando Vale Yo te sigo Yo te sigo Se ha quitado la cabeza Y ahora tiene menos vida Se ve que la cabeza que tenía Tenía bastante Bastantes cositas ¿Eh? Vale ¡Ay, Filer! Ahí controla Esto Vale Te cuido de no caerte Por ahí Ok Vale Tenemos que Buscar la 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 Quarry ¿No? De De Lapislazuli ¡Ojo! No, 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 no No quiero, eh A poner adelante Mi puta cara, tío Ojo Vale Me la llevo, tío Estoy aquí Me la llevo Mi Lapislazuli Que la primera vez Que me la llevo Lapislazuli, tío Me quiere llevar Una guanta ahí Pa' base Ah, ahí está La Quarry ¿No? Oh, tío Hay zonas, eh Dentro Con el Lapislazuli Vale Ojo Que vienen todos Los zombies Oh Vale Lleva un poquito Porque tengo que Hacerlo con el Smelter este Cuidado con los zombies No, no Si ya Joder Rage Pigment Den Vale No sé dónde está Ese caballero, eh Vamos a ver Si lo encontramos Madre mía, tío Tengo miedo, eh Esto es una zona Muy jodida, eh Estoy 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 metiéndome En una zona Del nivel Que no debería, eh Aquí está, eh Este es otro Aquí está Vale Lapislazuli Quarry Click to travel Y ¡Ojo! Madre mía, tío Qué miedo Aquí te puedes tpear Ya, ya Está guay, eh Oh, tío Parece que hay distintos niveles De ese tío, eh Yo te sigo, yo te sigo Compañero ¡Ojo! Me parece que estos Me oneshotean, eh Ojo ¿Cuántos te dan? 10 coins, tío Te dan pasta, eh Esto me da a mí Mucho miedo, eh Eh, ahí hay el resto, tío ¡Ojo, ojo! Algo me ha pegado, eh Vale Está la zona de los pigments No quiero saber mucho De los pigments, eh ¿Qué pone? Claro, es bull reston Ahora un de los pigments Ok Ah, vale Que si minas reston ¡Ojo! Hostia, la espada Que tiene este tío De fuego ¡Ojo, eh! Vale, si minas reston A la razón de los pigments Se caprean contigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, qué bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Si cabreas Se ponen Se ponen tensos Dios, se los mata De una hostia, tío Pero estás tope fuerte Mira, chaval Que los mata De una hostia ¿Qué está ocurriendo? Se los carga De una hostia El tío Qué dos cojones Vale Oye, oye, oye Qué rompeona mentira Hostia, tío Zona slimes Venga Vamos a la zona slime Vamos, venga Yo te sigo Hostia, pero Que ahí vamos a una zona Más difícil, tío Me jodas Vale, mientras no minas restos No te pasa nada No se acabaran contigo Parece que tienes que ir Como en espiral Bajando, ¿no? Y no te hacen nada Esto de momento Ojo La gente está muriendo Por slimes Los slimes son jodidos De dar Porque tienen mucha Hostia, quinito De vida Tiene este señor Ojo What? Me ha dado slime Balls Esto si lo picas Te da slime Balls Slime Heal Ojo Nuevo objetivo Llegar a la De diamante Oh He escuchado algo Por ahí, ¿eh? Me ha dado miedo Míralo, míralo ¿Cuánto ya tiene? Ah, no tiene mucha vida Son de nivel 5 Y me dan miedo Ah, no, no, no No son Esperaba que soltara Más slimes Pero no Vale, pues este pico También le puedo Tomar por culo, ¿eh? Oh, coño De la madre Vale Yo los puedo matar De dos hostias Pero no sé cuánto daño Me hacen a mí, ¿eh? De los putos salmanes Y todo esto, tío No puedes comértelos Subcranos Vámonos Esto no parece muy difícil ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué pedazo de slime! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Se te va la pinza, ¿eh? Con ese slime Que salió ahí ¡Madre mía! Esto es luego, luego, tío Porque son unos pringadillos, tío Tampoco me quiero que me den, ¿eh? Ah, te has quedado trancado Pringado Ay, ay Te has quedado trancado Vale, tengo que ir a la de diamante Oh, aquí tienes todos los niveles, tío Eso está, vamos Puto, 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 puto No quiero que me peguen, ¿eh? Básicamente porque me van a dar una hostia Y me voy a quedar dos, ¿eh? Más esta a un toque Oh, dinerito fresco, tío Esto es dinerito fresco, ¿eh? Estas line no son tan difíciles Porque son tan grandes que se... Estas line no son tan difíciles Una hostia me ha dado ¡Ay! Estoy volviendo sin querer Una hostia Me ha dado una hostia He perdido un huevo de pasta, tío Lo cual me jode, pero bueno Ya traeré un episodio No sé de cómo conseguir dinerito, ¿eh? Me ha amulagado, tío Gracias No, no pasa nada Me te pego Me te pego a la zona de slimes, tío No te preocupes Ah, está aquí Sus cronos Me ha columpiado, ¿eh? Me he confiado Lo mismo, me he confiado un poquito, ¿eh? Estos pequeños no sé cuántos Voy a dejar que me den Uno de estos pequeños No, este es uno de los pequeños, ¿eh? Precisamente ¡Ojo! Mitad de vida, ¿eh? Oye, pues Vale, cada uno que matas de estos Te da cinco coins No está mal, ¿eh? Bueno, diez coins Cinco, depende Vale, ya me Ya me la de diamante, compañero Se viene la de diamante, ¿eh? No te digo nada Y te lo digo todo Se viene la de diamante Premo Este mejor darle con un arco Como está dándole él, ¿eh? Porque si no Te revientan, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo el primo! No, ¿eh? No, ¿eh? ¡Felipe! ¿Sabes apelar? ¿Bibi? ¿Cómo que apelar? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Diamante? ¿Eso es diamante? ¡Oh! ¡Oh! Ya está, tío Ya está, tío Dámelo todo ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que me revientan! ¡Oh! ¡Qué arrecididad! ¡Hostia, los esqueletos Ya no voy a poder esquivarlos, ¿eh? Nada más que me metan Un par de veces ¡Ojo cómo viene el zombito armado! Los mata de un golpe Mi compañero, ¿eh? ¿Qué me ha matado? ¿Me ha matado un zombi? Me ha matado un zombi, tío ¡Fue un zombi! ¿Dónde estaba el zombi? No lo he visto, ¿eh? No lo he visto el zombi, ¿eh? Vamos a entender ¿Por qué? Pero explícamelo ¡Lol! Me ha matado un zombi Que ni he visto, tío No sé, tío Estoy en una zona que no puedo Que no puedo hacer nada, ¿eh? Como me spawnee algo ¡Mira, mira! ¡No, no, 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 no! ¡Loco, loco, loco, loco! No puedo hacer nada, tío Subcrono El que se hace TP Buah, me está carrileando él, ¿eh? Pero no puedo Realmente puedo meterme Puedo meterme Un momentito Picar rápido En lo que sea y luego irme O que me maten una de dos Y mira como revienta, chaval Es que me mata Me ha matado un esqueleto, tío, pero Morí Aquí ya estoy incluso demasiado para él Después del diamante que va, porque ya hemos pasado por la zona De las esmeraldas Y poco más, eh Buah, tío Será de la oxigiana probablemente luego No lo sé Madre mía, chaval, si te quedas aquí mucho rato Te reviendan, eh Porque spawnean muchos bichos, tío Buah, buah 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 Estoy escuchando al lines y todo Vamos, compañero ¡Hostia! Ya venía, eh Yo es que voy muy lag, tío Voy lagadísimo, tío Ya me está disparando por ahí uno Llámame a la siguiente si puedes Ojo, ojo Ojo a todo lo que viene Ojo a todo lo que viene Que van a poner mi primo Mi primo O no, el arquero no Vale Ojo que también viene este, tío Junto que estoy muerto, eh Buah Un arquero me ha matado, chaval He visto la flecha venir y darme el ojete Buah Nah, tío Pues vamos corriendo, eh Lol Sí, lol No, no, estoy Me matando, tío Ahora no pasa nada Si he perdido toda la pasta, ¿no? Da igual, seguiré muriendo Pero Objetivo Recolecta diamante Vale, eh Lo tengo que recolectar con el otro Con el otro pico, eh Voy a recolectarlo con el otro pico Para conseguir el objetivo ya Ahí está Y rechete obsidiana Vale, pues vamos a la obsidiana, compañero Venga, sígueme Eh, yo te, yo te sigo ¡Hostia! Madre mía, pero, pero, loco Voy a dejar que vaya delante Con el pecho al descubierto, eh Va dejando que lo recoja yo ¡Qué majo! Nah, se voy picando con Shiltouch, tío Vale, perfecto Ojo a lo que viene O si, guían Ojo, ojo a lo que hay abajo, eh De 500 de vida el zombi, tío ¡Ojo! Que se lo ha cargado ¡Uh, uh! Corre Corre por mi Por tu prima ¡No, que atrás hay más! ¡Vence! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Vence! ¡Hijo puta! Te espero aquí, eh, compañero Ni me muevo ¡Qué miedo tengo! No son tan difíciles ¡Ay! Eh, Bibi ¿Tienes una cuenta de premium que me regalas o préstame para jugar al hype? Compañero, yo no soy premium Estoy aquí jugando Ah, ¿ya has vuelto subcronos? Me da el line Pues me sirve mucho el line, eh Para hacer pistones pegajosos y todo esto Mira, compañero Yo confío en ti A ti también te matan de una hostia, creo, eh Por lo que acabo de ver ¡Qué puto miedo, tío! Oye, además que yo tengo un puto lag Que se te va la olla, eh Se me va a caer, tío Ah, pues no, eh Pero va un lagazo Que me podrían haber matado, eh 300 Este es más débil, eh Sí, sí Dale, dale con el arco Dale con el arco Zona obsidiana ¡Oh, no, no! ¡No hay! ¡Buah, tío! He visto la muerte al lado mío, eh ¡Buah! Bueno, todo estoy aplicando a los obsidianes, eh Pero aún así hay que llevar cuidado Estoy escuchándolo, vale ¡Ojo, eh! Viene otro por ahí Vale ¡Ojo! ¡Pañero! ¡Un bloque diamante! No te quedas al lado ¡Dámelo, hijo de puta! ¡No tengo espacio! ¡No! Bueno, bueno ¡No, que he tirado! Quítate esto y quítate esto, tío Por favor Vale Y mío, si bien la que estaba recogiendo No, no la estaba recogiendo, tío ¡Buah! Me han matado por estar haciendo el subnormal, tío Tío, tenía un montón de mierda encima Y no había visto que estaba Estaba ¿Sabes? ¡Joder! Toda la mierda, de verdad, eh Me he tirado toda la piedra Que no la uso para absolutamente nada En un futuro ya Consigiré piedra Voy a conseguir toda la piedra que tengo Que quiera con esto, ¿vale? Pero ¡Hostia, tío! Vaya bofetón me han dado, eh Se me pasa por no estar mirando, eh Como menos se le hacía la vainca, supongo ¡Ah! Vale Bueno, yo tengo el teleporo sidena, por lo menos Este también está muy malante de su nivel, eh ¡Uy, loco! Vale De repente me da mucho miedo todo Vale Supongo que las idenas valdrán para hacerte mínimos pequeñitos, ¿no? Madre mía Me la ponemos ¡Hostias! ¡Hostias! Que pensaba que eran jugadores ¡Uy, loco! ¡Dios! Todo lo que viene por ahí Pero, 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 pero Pero, pero ¡Premo! ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es una fiesta? ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡Con la madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay! Vale Lead Operator Y ya no hay, ya no hay más niveles, creo, eh ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no estoy, esqueleto! No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado No me ha dado ¡Suscracers! ¡Suscracers! ¡Y! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hostia puta! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Suscracers! ¡No te vas a morir, ¿verdad? ¡Se ha muerto! ¡No, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Todo lo que viene! ¡Lito Operator! ¡Ayúdame! Vale, ya no vienen ¡Qué mal lo paso! ¡Loco! ¡Ay! ¡Ay, Premo! ¡Gracias! ¡Ay! Vale, ya no tengo Haze, tío ¿Por qué? Ahora sí Vale, ha actualizado la esta ¡Uf! Yo intento ayudar, tío Pero No ha sido mucho, tío Que me guansotea todo el mundo Lo mucho que te cuidas ¿Has visto? Me estás arreglando a tope El señor Resub Kronos Madre mía ¡Ojo! Estoy todo el rato Una tensión ¡Uf! Mata al mundo con esa armadura, tío Pero esa armadura es bastante buena, eh No te salva de que te maten aquí, tío Pero es normal, eh ¡Ojo! No, no, no Uy, hacia ti Pero es que No me... No, no, no No nos ponemos de acuerdo, eh ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal me encuentro! ¡Ay, ojillos míos! Tío, todo el mundo me hace focus ¡Atrás! ¡Ay! ¡Ojo! Por favor, tío Está en la punta de matarlo Al señor Resub Kronos, eh ¡Uf! Yo me quedo detrás de la gente, tío Yo me quedo detrás de la gente, ¿sabes? Yo voy persiguiendo ¡Uy, no! Yo voy persiguiendo a la gente, ¿sabes? Yo voy persiguiendo a la gente, eh Vale Por ejemplo, este señor me va yendo camino Vale Y yo voy detrás de él, tío Y de vez en cuando lo adelanto Gumi así un poco Lo que... Lo que él va dejando Ahí todo ¿Qué es esto? ¡Oh! He encontrado una... Una... Una Final Soul, tío ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Que están escondidas por ahí, tío No lo sabía, eh ¡Sus Kronos! ¡Por Dios! ¡Ay! He encontrado una, tío ¡Ojo, eh! Madre mía, pero... Los bichos estos están brutales, eh Esto da un miedo Madre mía Madre mía Ya hemos hecho la misión de las sirenas ¡Uy! ¡Uy, chicas! ¡No me ha matado! No está mirando No está mirando, se está escondiendo Mira, tengo 16 de obsidiana, tío En lo que hay Vale, ya está Suficiente Hostia, tío ¿Cómo me han puesto? ¿Quieres ir a otra zona? Vale, pues Espérate un momentito que... Que vaya a mi isla Espérate un momentito que... Que vaya a mi isla Y luego me hacéis una... Una guía, ¿no? Por así decirlo ¿Puedo ir a mi isla ya con esto? Ay, no puedo, tío Vale, esta es, ¿no? Sí Qué mal lo he pasado Dios mío Déjalo todo aquí, tío Qué mal lo he pasado, eh Pero muy mal Muy mal, muy mal Muy mal, muy mal Muy mal Muy mal Lo he pasado muy mal, tío Y mi, y mi ¿Qué hago con la mesa? ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Tira para allá! Escucho a tu amigo ¿What? Pero hijo de puta Me pone a mi isla también aquí Mi isla, tío Vale Espérate Que no quiero que me vea Vale ¡Uy! ¡Madre mía, loco! ¡He guardado! ¡Tira ya! Vale ¡Hala! Hasta luego Vale, vamos a coger El storage que tiene aquí Nuestro compañero Y nos vamos otra vez Al hub, eh Vale Vamos a poner el cofre Ahí está ¡Joder! ¡Qué sufrimiento, tío! Además, como yo veo así Un poquito de lag, ¿sabes? Pues Joder Se me atranca, eh Espero un apetito Que me cambie de repente Vale Estoy Ah, está aquí el señor Subcronos Perfecto Vale Pues yo Dejo que me guíe, eh Que me guíe él Que me guíe él Donde él quiera Hoy Hoy manda Subcronos Oye, mira ¡Qué cojones! Pero, loco, loco No me dé tanto de mante Que no hace falta Sí, sí Ahora mismo que el de mante No me va a hacer nada Madre mía Pues esto Glowstone Minion ¡Ojo! La Glowstone yo no la tengo PlayStation Minion A will start generating A Minion Glowstone ¡Oh! La genera, eh O sea, espérate Si yo voy a base Y pongo el Minion Un segundo, eh Un segundo Y te muevas ¿Sabes cómo ponerlo, no? Si me lo dijiste Me lo dijo Me lo dijo él, tío ¿Cómo ponerlo? Y ahora mismo Lo pongo aquí ¿No? Pero te lo voy a poner aquí abajo Vale El pedazo de pico que tengo, ¿sabes? Madre mía Se te va la pinza Con el pedazo de pico Uy, se me ha cambiado la cabeza, tío Y ahora mismo Lo pongo aquí Como está él Que es 2 y 2 Muy bueno Ah, esta ocasión es perfecta ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? ¿Qué ha pasado? ¿No es así? ¿Es dejándole un área? Pero no puede ser donde tú quieras ¿No? Tengo que vaciarlo todo Y ponerlo aquí en medio ¿No? A ver Parece que lo tengo que vaciar todo primero Así Y en medio pongo algo Y lo pongo a él Ahí está Vale, ya está funcionando A ver Tienes que ponerlo En un área de 2 bloques De cada lado Vale, vale Pero quitando lo que había alrededor ¿No? ¡Oh! Madre mía, chaval Ya está Ya está generando Lo que pasa es que es muy feo ¿Por qué? ¿Por qué es aquí? ¿Por qué es aquí, tío? 192 storage ¿Eh? Son distintos totalmente Y es mucho más lento Lo que pasa es que podemos mejorarlo Y no sé cómo Bueno, ya lo sabremos, ¿no? Ya sabemos cómo mejorarlos Vale, vale ¡Oh! Muy guay, ¿eh? Muy guay, tú Me llené a botar el inventario Te di Te di Te lo di mejorado ¡Ah! ¡Ah! Pero se le puede meter y tener dentro, ¿no? Aún así ¿No, compañero? Lo ha mejorado, ¿no? Madre mía Pero subcrone lo ha salido Un grade slot Vale, pero aún así puedes subgradearlo Vale Lo rellenará todo Y luego empezará a picarlo ¡Qué guay! El primer Minecraft que me da atención Te comprarás Minecraft Dungeons De cabeza, tío Por lo menos Tiene una pinta tipo diablos, ¿sabes? No sé, tío Tiene muy buena pinta, ¿eh? Una pintaza brutal, ¿eh? ¡Ojo! No sé cómo estará, ¿eh? Y no sé cómo saldrá después de De Hytale Pero veremos, tío ¿Dónde quieres ir? No sé Sorpréndeme, tío Sorpréndeme, compañero Yo te sigo Ahí arriba nunca he ido, ¿eh? Ahí arriba no sé lo que hay Vale Yo te sigo, compañero Yo... Voy a muerte Granja, sí Vamos a la granja Si puede ser un sitio Donde no muera de forma instantánea Me viene bien ¿Y hay más zonas? Venga, perfecto Vamos ¿Haiden? ¿Cómo haiden? A ver Es muy feo Pero no sé Es muy feo Vale, sí Esto ya lo sé Lo de los minions de trigo Puedes pillar Sí, sí Esto ya lo sé, compañero Esto ya lo hice Y fui a la siguiente Pero la siguiente me tengo que hacer Un minion de trigo Pero necesito una zada, tío Podría haber ido Espérate Voy a poner una zada, ¿eh? Voy a hacer la misión Que me decía Que me hiciera un minion de trigo, ¿eh? A ver Voy aquí Cojo un poquito de madera Voy a hacer una zada Y me hago el minion de trigo, tío Ya que estoy Esto sería ponerle Una plantación Y alrededor, pues El minion farmeando Y le cojo todo el trigo Hacemos así En medio, por favor Gracias Y ahora logramos todo Necesito bastante, ¿eh? Ahí está ¡Mira lo que feliz! Un minion Vale, ya lo tenemos, ¿eh? Vale, perfecto Lo dejamos por aquí Que ya tenemos la misión hecha Y vamos otra vez para allá Donde estaba el señor Cronos Hightail Hightail también tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, cuando nos saquen Hightail Me voy a ver un vicio Que se va a cagar la perra Vale ¿Es el manager que subes a YouTube? Sí, es el mismo Es el mismo Compañero El que he subido hoy Es el mismo Skype Sí, esto se revisará Correcto Vale Tendría aquí La siguiente granja Me pidieron hacer el minion Bueno, guapo Están poniendo aquello, ¿no? Eso lo han actualizado ahora Eso antes no estaba, ¿no? La isla esa No lo sé, tío Aquí es que van metiendo Cosas a paso agigantados, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué hemos hecho? Me está dando un lagazo Que te cagas Se me está cayendo el internet Sí, no Sí, puede Se me está cayendo Confirmamos Vale, no O sea, ha habido un pequeño Un pequeño Lo que no sé es ¿Qué es eso, eh? Creo que eso hace que crezca, ¿eh? No lo sé, tío Se me ha muerto el internet Durante un segundo, ¿eh? Vale El Chanted Breed ¿What? Incrementa la... ¡Oh! Incrementa la velocidad De tus minions Durante 5 segundos Por 36 días Oh, esto se lo pones, tío Al minion Y te mina más rápido, tío Y dura tiempo Pero, pero, claro Recolesta Eh... Totos Carros Y melón Vale, esto ya lo hice Pero bueno Tengo que hacerlo un momentito Para completar la misión Oye, ¿quieres fliparlo fuerte? Venga Compañero Ne huevos A ver A ver que me da miedo, ¿eh? A ver que me da miedo El señor Cronos Vale Y ahora son Patatas Eh... ¿Dónde están las patatas? Aquí Ven un momento A ver ¿Qué es esto? Desert Island Place... Eh... Ponlo en tu isla Para spawnear un desierto Ah, para spawnear otra isla al lado ¿What? Pero no tengo arena ¿Te spawnear una isla al lado, tío? Da igual Vale O sea, no lo puedo poner aquí Bueno, pues ahora hago esta misión y voy para allá, ¿eh? ¡Ojo! Vale Esto por aquí Es que la comida realmente no me sirve para nada Supongo que en el mundo normal se se te gastará Luego lo pruebas Sí, sí A lo mejor lo pruebas en el siguiente episodio, ¿eh? De momento No lo voy a probar o que esté haciendo esto Ahí está Y aquí es donde ponen los bichejos normales Mira, está todo el mundo spameando aquí A muerta A ver que aparezca un bicho, tío Sois unos desalmados ¡Opa, yo! ¡Ajá! Vale, necesito Eh... Un cerdo Cuando tengo high se ataco mucho Muy, muy rápido ¡Ah! ¡Ah! Ya está Y ahora necesito subir a farming nivel 5 Vale, de acuerdo ¡Ay! Vale Pues esto está que realmente es que no lo quiero, tío Vale, pues voy a ponerle eso a nuestro compañero A lo de... Venga, vamos a deportarnos Muchas gracias por ayudarnos, tío En serio, la verdad ¡Buah! Nos ha dado... ¿Cómo se consigue esto, por cierto? ¿Esto que me acabas de dar? ¿Cómo se consigue, tío? Necesito arena, eh Necesito arena, por cierto Que si no lo puedo plantar O simplemente poniéndolo y ya está, tío No lo sé Lo probaremos en el siguiente No tiene arena allí Islas Caimanes Aumenta la velocidad al 5% por 37 días Ya, ya, ya Un 5%, sí Voy a ponérselo... El de la roca me da igual, tío Voy a ponérselo a este Que vaya todavía más rápido ¿No? ¿Fuel? ¿Ugrate slot? Me está dando otro lagazo, tío ¿Verdad? ¿What the fuck? Los lagazos que me dan, tío En el fuel ¡Ah! ¡Loco! Me quieres hacer puto caso Del puto internet, eh Lo siento, eh Ahí está Vale, le he dado un 5% Que no es mucho Pero mira Seguro que habrá mejoras Mejoras súper guapas, eh Reclif para destruir el fuel Vale, ya lo puedes sacar, eh Ahora simplemente lo quitas y punto, eh Qué guay, tío Y esto es todo los encantamientos Por ejemplo, esto cómo se consigue O el pan este Cómo se consigue otra vez Por ejemplo, si quiero conseguir cosas mejores No lo sé, eh Pero tengo que ver, eh Tengo un montón de niveles También me gustaría encantarme esto Si puedo Bueno, que quiero hacer tantas cosas, tío Guau, tío Guau, 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 eh Qué guapo, tío Tengo también que conseguir un pico de fortuna Cuando pueda Tengo que ver cómo conseguirlo Subiendo de nivel en el cactus Para pan Subiendo de nivel el trigo A ver, subiendo de nivel en el cactus Para el pan Subiendo de nivel en el cactus No te entiendo mucho, eh A ver, pero te voy a seguirlo Vamos a seguirlo, eh No sé a qué te refieres, eh, compañero No sé a qué te refieres Vale, esto cuando se hubiera obtenido el 5 Al reconectar Podremos ir al siguiente Supongo que para farmear lo más rápido posible Simplemente conseguir Ah, por aquí también exponean Ah, exponean por todas partes Pero es que, claro Hay un montón de gente matando Supongo que simplemente recolectar así Como un loco Y ya está, tío Sube súper rápido, eh Luego si no quieres Pues lo tiras o lo vendes Yo creo que es mejor venderlo Y ya está, tío Lo que pasa es que por esto no te dan pasta, eh Cuanto más trigo cojas Más nivel subes Y también recolectar Entonces hay uno que es el pan Ah, para castearlo A Horde, ¿no? Claro Míralo en el cuadro de la Nether Star Mmm, a ver A ver Cuadro Collection Aquí está Farming Collection Ah Sugarcane Cactus Cocoa Beans Ah Vale, vale, vale Hostia, pues necesito un montón de cosas, eh Joder, tío Este modo tiene Tiene una pinta, tío De que puedes hacer absolutamente lo que quieras, macho Es que tiene una cantidad Tiene una cantidad De De esto De ¿Cómo se llama? De Oh Como se llama De De juegos, ¿sabes? Tiene un montón de Tiene tantas cosas, tío Que te pierdes De una forma brutal, tío Mira, tío Mira las rewards A ver Farming Trigo Aquí está Vale Cuando llego al 3 Me da El Farm Suite Recipe Ah, te dan las recipes, tío Vale, vale, vale Buah, te dan recipes De un montón de cosas, chaval Farming Island Recipe Hola Madre mía Me está siguiendo muy bien Gracias por ese follow Vale, pues te dan un montón Para expandir tu Tu isla y todo, eh Madre mía, tío Esto es una locura, tío Esto es una locura Brutal Yo creo que te renta más Farming el trigo Porque parece que crece mucho más rápido, eh Y te dan Creo que los mismos puntos Farming una cosa u otra Supongo que matando animales estos Te darán más A ver Sí, te dan dos Pero bueno Que para farmear es mejor esto, tío Aquí Por cada uno que rompe Te dan uno Te va subiendo un montón, eh Vale Si una vez te tiras un ratito Aquí farmeando Como sale tanto, ¿sabes? Da un poco igual Sale tantísimo Que da igual, tío La gente que hay aquí, eh Qué guay, eh El trigo es mejor Porque las papas y las zonas Nos sirven mucho Y el trigo para las recetas Es mejor Claro Hacedle caso a Kronos Que Kronos sabe Vale Grastrade Vale Me están dando trades Y tal Qué guay, tío Y aquí me han dado, vale Las recipes, tío Vale Me da velocidad un 20% Cuando estoy cerca de De los farming minions En el farm En the barn Y en el mursum Desert Hola Pues no sé si le da No sé si me da A mi velocidad O a los minions De farmeo Creo que a los minions, eh No lo sé Creo que me da A mi velocidad Y formar a los minions Cuando suba A nivel 5 de farming Vais Claro, compañero No, subirá así Un poquito, vale Mientras hablo con vosotros Y ya está Pero esto lo dejarán Ya para el siguiente, eh Compañero Aunque no lo veo en el directo Ay Bueno, gente Cuando trabaja Arti Algunos parece que irán a Gamergy ¿En serio? Pero Vivi Métete en una maleta O Adesas o algo Métete en una maleta Vivi Vente para España Un momento Vivi Hazme caso Vamos a matar Tos topichos Vivi Hazme caso Hazme caso Vivi Que no es una trampa Por mucho que salte Intente dar críticos Da igual, tío Porque tienes problemas De críticos Los críticos se ha quitado, eh Es una puta A una vaca No la pato de una Hostia, eh Con esta espada Que tengo Vale Vale, pues No sé Bueno, queda de poquito Tío Voy a subir al 300 ¿Sabéis? Y ya está Es lo que pasa Cuando suba al 300 Pesa Ay, Dios mío Oh Combat Oh, también me sube el combate Tío, te sube el farming Y el combat Algunas cosas, eh Te sube Depende de lo que hagas Parece que Cogiendo Y matando Mobs De estos que son Vacas Ovejas Y todo esto Te sube también el farming Pero también te sube el combate Claro, estás usando la espada Claro, claro Míralo Aquí toda la básica Tiene que dar un poco de espacio Para que el trigo crezca Pero Que tampoco Ya soy nivel 4 Bueno, entonces Esto ya me falta, tío Lo menos que te va dando vida, tío Eso es lo bueno Que No solo te sirve para Farmear y hacer misiones Y conseguir objetos y tal Sino que también Te sirve para ganar dinero Que te dan las recompensas Te sirve para obtener recursos Y te sirve para mejorar Tu personaje O sea, tu personaje también sube Cuando sube nivel Te dan vida y todo, eh Si te quedas sin huevo Guardar el sender Es correcto, eh Si haces así Y te vas a vender chest Puedes guardarte lo que quieras, tío O sea, un huevo, tío Es como tener un backpack Todo el rato, eh Una bochillita Qué guay Vale, pues vamos a dejarlo por ahí, gente Esto ya lo farmedé yo Fuera de cámara Que tengo que hacer 500 Y ya está Muchas gracias por haberme acompañado Vamos a hacerle una raid A alguien ¿A qué le hacemos una raid? Gente, hoy A Calvi Vamos a hacerle una raid A Calvi, tío Claro que sí Bueno, muchas gracias por haberme acompañado Sabéis que si estáis en YouTube Podéis verme Todos los días En Twitch a las 8 Horario Español Y tenéis en la descripción O sea que Vamos a ver Muchas gracias a Subcrono Por ayudarme tanto Tío, por suscripción de antes Y nos vemos en el siguiente Subachos Besis, grotes Venga, hasta luego Chao a todos Chao